Para que haya multiplicación es necesario poner a Dios siempre en primer lugar Recuerdan que la semana pasada nuestro héroe fue deportado de Egipto Entonces dice subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev Él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jaé Al lugar del altar que había hecho allí antes E invocó allí Abraham el nombre de Jehová Recuerda usted, él viene de Egipto, ahí cometió el error de mentir Expone a su familia, es expulsado de Egipto Y ahora decide regresar y hace lo correcto Regresa al lugar de Dios Si usted se da cuenta le está regresando al punto de origen A donde Dios le había dicho aquí deseo que estés Y eso a mí me habla de que Abraham está queriendo poner en primer lugar al Señor Queriendo retomar el buen camino al lugar donde Dios se le mostró Al lugar donde Dios lo quería tener Solo quiero hacer notar como Dios ya lo había prosperado Dice el verso Dios que era riquísimo en ganado, en plata y en oro Y que también regresó desde el Negev por sus jornadas Eso quiere decir fueron acampando, se tomaron su tiempo para llegar Pero finalmente llegan a donde Dios quería que estuvieran Y aquí sacamos el primer principio Si tú quieres producir multiplicación Debes estar donde Dios te necesita Hay un lugar en donde Dios quiere que estés ministrando Y si tú logras entender cuál es ese lugar Y te colocas precisamente en el lugar de tu asignación Allí Dios te va a prosperar Y si te has desviado de repente en tu liderazgo Decidiste viajar a Egipto y creíste que eso era lo mejor Tienes que preguntarle Señor ¿Cuál es el lugar donde tú me quieres? Yo no quiero estar donde a mí se me antoje Quiero estar en el lugar donde tú me tienes Y eso debería ser una pregunta constante para nosotros Señor estoy en el lugar que tú asignaste para mí ¿Es este el lugar donde tú me tienes? ¿O necesito regresar al lugar de mi asignación? Abraham pone a Dios en primer lugar porque regresa Al lugar donde Dios lo quería tener Y ahí dice invocó Abraham el nombre de Dios ¿Qué hacemos? Ahí invocamos el nombre del Señor Quiero contarles que este domingo voy a compartir un mensaje Me tiene muy emocionado Y es precisamente La necesidad de descubrir que allí donde estamos Dios nos tiene una asignación Y que nosotros podemos brillar la luz del Señor Ahí donde estamos Recientemente hablé con un amigo Que él ha tenido la inquietud De que Dios lo llame a ser ministro de tiempo completo Y me decía Yo le he dicho al Señor que me llame de tiempo completo Que ya no quiero estar donde estoy Que me llame de tiempo completo Entonces estaba platicando con él Y el Señor me recordó algo Fíjense que junto a Germán Alv hicimos un viaje misionero Y fuimos a explorar un país Un país Cerrado a la predicación del evangelio Y en ese país Las autoridades prediquen que uno predique el evangelio Pero a otras personas No a los A los locales Y la pregunta era ¿Cómo hacemos Para llegar A los Locales de ese país? Porque son muy cerrados ¿Cómo hacemos Para que nos dejen Hablarles del Señor? Y dentro de las Cosas que se sugirió Es Fíjense que a esta gente Quisiera aprender a hacer Cierto tipo de arte Entonces ¿Qué tal si enviamos A un misionero Que sea un artista? Veamos ¿Quién puede enseñar a hacer esto? Lo enviamos Porque esta gente Sí va a querer escuchar A hacer ese arte Y en ese Interim En esa relación Que esta persona pueda hablar Del Señor Y ese era el proyecto Y hubiera sido un proyecto No sé si se hizo al fin Pero yo fui testigo Y se estaba hablando Pudo haber sido un proyecto Millonario Ahora le decía yo a este amigo Solo imagínate Que conseguimos a un artista Supóngase un Maestro de piano Cristiano Le decimos ¿Quiere servir al Señor? Sí Te vamos a mandar a este país Va a costar carísimo enviarlo Sostenerlo allá Tu misión Es enseñarle piano a esta gente Pero no es enseñarle piano Es que a través de esa relación Ellos conozcan al Señor Y estamos haciendo un esfuerzo económico Enorme Visado Colocarlo allí Y finalmente Cuando la persona llega No habla del Señor Y le da vergüenza Y no cumple su misión ¿Qué le diríamos? Por favor Habla del Señor Si te enviamos precisamente Con esa misión Y estás costando muy caro Colocarte allí Entonces Pero imagínense que Él dice No, es que yo lo que quiero Es plantar una iglesia aquí Es que no es plantar una iglesia Lo que necesitas ahí Es aprovechar el momento El tiempo La asignación En donde Dios te tiene Para brillar la luz del Señor Entonces Reconocer Dios me tiene aquí Y Él tiene un propósito Y como quieres Señor Que yo brille tu luz En este contexto Ese es el primer lugar Para que empiece a haber Multiplicación Yo lo que Primero quisiera decirte Hoy como líder es No esperes estar en otro lugar Para empezar a brillar La luz del Señor Ahí donde estás Dios te tiene En un lugar estratégico Yo le decía A este muchacho Que tiene una posición Muy importante En cierta empresa Yo le digo Tú le puedes hablar A personas que yo Jamás le podría hablar Tú estás posicionado En un lugar de influencia Tienes mucho más influencia Que la que yo puedo tener Y ahí Dios te tiene Y miren Fue un momento Tan lindo De parte del Señor Que aún en la tarde Nos mensajeamos Y me decía aquel Pastor gracias por tus palabras Y yo le digo Mira fue profético Porque el Señor estaba ahí Eso es lo que Dios quiere De nosotros Entonces Para que haya multiplicación Tienes que reconocer Señor Que es lo que tienes Para mí aquí Si esto lo fabricáramos Sería casi imposible Que te pusiéramos En ese lugar Pero Dios te ha puesto ahí Con una asignación Con un propósito Y allí Debes poner en primer lugar Y preguntar ¿Para qué me tienes aquí Señor? Punto número dos Para que haya multiplicación Es necesario Observar que haya Evidencias de fructificación Y abundancia Para que haya multiplicación Es necesario Observar Que haya evidencias De fructificación Y abundancia Veamos Génesis 13 5 a 7 También Lot Que andaba con Abraham Tenía ovejas Vacas Y tiendas Y la tierra No era suficiente Para que habitasen juntos Pues sus posesiones Eran muchas Y no podían morar En un mismo lugar Y hubo contienda Entre los pastores Del ganado de Abraham Y los pastores Del ganado de Lot Y el cananeo Y el fereceo Habitaban entonces En la tierra Un segundo principio Que encuentro acá Es que muchas veces Nosotros como líderes Venimos a plantear Un proyecto distinto Pero Se genera división Cuando ese proyecto No viene como producto De la multiplicación Y de la abundancia Y de mucho fruto Sino Mire yo quiero hacer Las cosas de otra manera Y eso es una división A veces hay ministerios Que todavía no están A punto Para poder multiplicarse Pero aparece un líder Y empieza a sembrar División Eso que quiere decir Problemas Y alguien que empieza a decir Miren ustedes A mí no me gusta Cómo está La cosa en este ministerio Yo sé que I-58 Es algo bonito Pero ¿saben qué? No estamos haciendo Las cosas como Y si yo estuviera acá Es un Absalón Que empieza a contaminar Y a causar división Al rato Harvey Empieza a ver Que en I-58 Hay gente incómoda Y dicen ¿Sabes qué queremos hacer? I-59 Porque ustedes no leyeron El capítulo 59 Esaías Y tal Y entonces Ah, momento Ese otro proyecto Lo quieres hacer Porque Realmente Hay mucha gente Y hay multiplicación Y abundancia O es porque No, yo quiero un ministerio Donde yo sea leyer Simplemente Tengo mucho que decir Al mundo Y aquí no lo estoy Pudiendo hacer Porque Harvey Tiene un estilo De liderazgo Y yo tengo otro Yo quiero Mi propio ministerio Entonces Eso Es División Ahora Cuando nosotros Observamos Que hay evidencias De fructificación De abundancia Que Dios Ha prosperado Aquello Que puso En nuestras manos Eso Es multiplicación Si quieres ser un líder Y quieres ser un líder Que honra al Señor Cuídate De no ser un líder Que produce División Eso es muy fácil Y es satánico Ahora Cuénteme usted Cuántas iglesias Hay en Guatemala Y muchas de ellas Son unos Espacitos pequeños Donde la gente Está sufriendo Porque son productos De división Y no de Multiplicación Y entonces Hay muchos locales Pequeños Que apenas Están pudiendo pagar Porque no vienen De Como resultado De la multiplicación Del Señor Sino una división Y hay un pastor Que dice Dios me llamó a esto Yo lo quiero hacer Pero el fruto Es que Todos están sufriendo Y no hay Crecimiento No hay fructificación Y Podríamos entender Eso es una debilidad No quiero hablar mal De toda iglesia Que está pequeña Pero si quiero Advertir Acerca De El resultado De la división Cuando hay una división No hay apoyo del Señor Cuando hay una división Es un proyecto Que no funciona Nunca crece La gente está insatisfecha Porque no era de Dios Porque no era de Dios Y por otro lado Por eso Jesús dijo Por sus frutos Los conoceréis Cuando alguien dice Mira voy a poner mi iglesia Término que yo les he contado Me molesta mucho Porque esto no es Voy a poner mi iglesia Eso tiene que ser De parte del Señor Y sobre todo Que fueron enviados ¿Cómo predicarán Si no fueron enviados? Que un hombre de Dios Ha enviado a esa persona Y le diga Sabe que usted va a ir a hacer Este proyecto Esto es producto De la multiplicación Yo quiero hablar bien De nuestros hermanos Pastores acá Ellos han esperado El momento Y han sido momentos De multiplicación Y quiero decirles Que en Iglesia Villarreal Tenemos líderes preciosos Pero hablemos De Asdrúbal Hernández De Antulio De Sergio De Alejandro Méndez De Nobel Pensamiento Que son hombres Que han esperado Su momento Y quiero hablar De Nobel Nobel ha tenido Muchas inquietudes Yo le he dicho En varias oportunidades Esperate aquí Sujetate aquí Sentate acá No te muevas Y Nobel ha tenido Muchas inquietudes Y ha sido obediente Ya no digamos Alejandro Sergio Sergio me decía Pastora Hagamos un mundo En la Roosevelt Y esperate Dios va a abrir La puerta Y era una Mucha pasión Pero ellos han sabido Tener la obediencia Necesaria Y cuando ha llegado El momento De la multiplicación Ellos han estado Dispuestos Pero primero Pasaron El proceso De estar sujetos Y la historia De Iglesia Villarreal Es similar Nosotros teníamos La inquietud De hacer Un proyecto Distinto Pedimos permiso Tres veces Y las primeras Dos veces Fue negado La tercera vez Se nos dio La bendición Y mucho De lo que ha pasado Yo lo atribuyo A que tenemos Esa bendición Del Señor Pero lo El segundo Principio Que yo encuentro Es que Para que haya Multiplicación Es necesario Observar Que haya Evidencias De fructificación Y abundancia ¿Cómo lo aplicamos En la práctica? Dos consejos Uno Si alguien Te empieza a invitar A un proyecto Asegúrate Que tiene La bendición De Dios Y que sea Producto De que hay Fructificación Y abundancia Asegúrate De no participar En un proyecto Que sea una División Cuando alguien Se me acerca Que dice Mire pastor Me puede ayudar Yo trato De asegurarme De que haya Sido Algo De Dios Y que no Sea una División De rebeldía Pues aquí Estamos Y por qué Están aquí Quién Los llamó Cómo Cómo llegaron A fundar Esta iglesia No es que El pastor Anterior No me comprendía Cuando hay Amargura Cuando hay Soberbia Cuando No fue Fruto de Fructificación Y abundancia Podría ser Una división Y el Señor No está allí Punto Número Tres Para que haya Multiplicación Es necesario Planes A mediano Y largo Plazo Para no Detener El crecimiento Para que haya Multiplicación Es necesario Planes De mediano Y largo Plazo Para no Detener El crecimiento Que es la Multiplicación La multiplicación Es que Dios Empieza A bendecir Algo Y de repente Hay tantas Personas Que necesitamos Idearnos Y ahora Qué hacemos Y eso es un gozo Es un buen Problema Porque Dios Está bendiciendo Algo Y tenemos Que ser creativos Y ahora Qué hacemos Para servir A estas personas Miren lo que dice Génesis 13 8 A Dios Entonces Abraham Dijo A Lot No haya ahora Altercado Entre Nosotros dos Entre mis pastores Y los tuyos Porque somos hermanos No está toda la tierra Delante de ti Yo te ruego Que te apartes De mí Si fueres A la mano izquierda Yo iré A la mano derecha Y si tú A la derecha Yo iré A la izquierda Y al solot Sus ojos Y vio toda La llanura Del Jordán Que toda Ella era De riego Como huerto De Jehová Como la tierra De Egipto En dirección De Soar Antes que Destruyese Jehová A Sodoma Y a Gomorra Como me hubiera gustado Que aquí la palabra Dijera Si esa era A la derecha O a la izquierda Sobre todo Ahora en tiempo De elecciones Que me quedé así Que fue lo que escogió Lot Pero Ya bien Me hubiera salido Un buen mensaje Para una serie Ahorita Pero no dice La Biblia Solo dice Que Abraham Le hace la propuesta Tenemos que tomar Cada uno de nosotros Un camino Porque Nuestros pastores La abundancia Que tenemos Está causando conflicto Eso es un buen problema Honestamente Cuando estamos Liderando algo Y Dios ha bendecido Esto Y Hay mucho Que manejar Es un gozo Puedes decir Saben que Hagamos algo Porque no Producimos Generamos Multiplicación Y esto es algo Que Dios nos ha permitido Acá en Iglesia Vida Real Fíjense ustedes Que hay Otros pastores Hay puntos Que se han desarrollado Que gracias a Dios No han sido producto De una División Si no han sido producto De multiplicación Y eso ha sido Algo emocionante Estábamos por pasarnos Acá al centro De comisiones Ilumina E hicimos cuentas Y dijimos No vamos a caber Y entonces propusimos Que tal Si abrimos Otra vez Intercontinental Y que se inicie Un punto Intercontinental Pedimos voluntarios Estaban todos Los pastores presentes Azdrúbal se distrajo En una llamada telefónica Yo dije ¿Quién da un paso Al frente? Azdrúbal estaba distraído Todos dieron un paso Hacia atrás Azdrúbal se queda Como el único Volontario Cuando estábamos En esto Azdrúbal Tiene la valentía Después de haber Dirigido toda esta Edificación De decir Yo puedo regresar Al Inter E iniciar Y le dijimos Hagamos este proyecto En conjunto Lluvias de gracia Con vida real Luego Yo le dije Mirá mundo Mejor Regalame a Jorge ¿Verdad? Dámelo por un proyecto Hagámoslo Y la verdad Han estado dispuestos Usted tiene que Trazar planes A otros miembros Fue exitosa Luego él tuvo hijos Y todos los hijos Trabajan en esa empresa Pero en eso Empiezan a venir Los nietos Y todos Quieren puestos De gerencia Y aquella empresa Que antes Alcanzaba Para darle De comer A una familia Ahora ya no alcanza Para darle De comer A 25 familias Con sueldos De gerentes Y uno dice ¿En qué momento Ellos se perdieron La oportunidad De decir Ampliémonos Saben que Busquemos nuevas Oportunidades De negocios Y lancemos A otros Fuera Eso cuesta Eso duele Eso no es Agradable Porque es Soltar Yo recuerdo Cuando estaba Con mi señor padre Y trajimos Esta idea De hacer vida real Al principio A él no le afectó ¿Saben cuándo Le afectó a mi papá? Cuando el señor Por misericordia Nos proveyó Este lugar Yo tenía mi oficina En lluvias de gracia Y un amigo Querido Me dio el consejo Mire cuando vaya A sacar Los muebles De su oficina Hágalo un día Que su mamá No esté presente Entonces Yo hice caso Ellos estaban En Honduras Y en ese fin de semana Saqué mi escritorio Lo traje para acá Y entonces El lunes Entra Fue un martes Lunes No me recuerdo Pero si fue un martes Mi papá Entra a la que Era antes De mi oficina Y la encuentra vacía Y al que menos Pensé yo Que le iba a afectar Le afectó Fue a mi papá Mi mamá estaba tranquila Y mi papá Se pone a llorar Como que me hubieran Asesinado Enfrente de él Yo no sé Y me llama mi mamá Tu papá Está afectado Y lo llamo Y estaba Sollozando Era algo Los que conocieron A mi papá Saben que él Era una persona Muy práctica Él era el que decía Mi mamá le decía Mundo Ronnie se me zafó En la calle Y casi lo atropea Una camioneta No se preocupe Ana Si se muere Se entierra Si se quiebra Se enyesa Y entonces Era un mensaje Para nosotros Decir Ustedes tienen que Estar pegados A su mamá Ese hombre Tan práctico Que decía La gente Mire Pasar la presencia Del señor Vaya Llórelo Resuelvelo Siga adelante Ahora que Él ve Y le causa Ese shock Está llorando Yo lo llamo No papá Venga Mire si estos frutos De su ministerio Le afectó Pero hay un momento En el cual nosotros Tenemos que desprender A un hijo A un nieto A un hijo espiritual No quererlo tener Siempre decir Me duele Pero sé que Dios Va a hacer algo contigo Así que Produzcamos A propósito Esta multiplicación Y quiero contarles Este gozo Que el señor Nos ha dado En iglesia Vida real Por misericordia Dios ha permitido Que provoquemos Intencionalmente Esa multiplicación ¿Qué sucede Cuando todos Nos quedamos En un solo lugar? Los puestos De los músicos Ya están tomados Los puestos De los servidores Ya están tomados Entonces hay gente Que dice Yo quisiera servir al señor Pero aquí Todos tienen su lugar ¿Qué sucede Cuando hay una multiplicación Sana? A propósito Decimos Hagamos punto Roosevelt Hagamos punto Vida nueva Hagamos punto Inter Hagamos punto Y entonces ¿Quién va a cantar allá? Y el que no cantaba Ahora canta El que desafinaba aquí Porque teníamos un estándar Bien alto Allá si afina suficiente Vamos ¿Verdad? El que tenía Cara de pocos amigos Y no nunca lo pusiamos En la puerta Allá si tenía Cara de buenos amigos Pase adelante El que no quería No soportaba a los niños Ahora los empieza a soportar Es decir Cuando lo hacemos Intencionalmente Puede ser una emoción Porque se generan Nuevos puestos Y eso es Por eso es que a veces Funcionan las divisiones De las iglesias Porque había gente Que no encontraba lugar Aparece un Absalón por ahí Dice yo voy a hacer otra cosa Congrega algunas personas Y por eso a veces funciona Nuestra propuesta ha sido Hagámoslo intencionalmente Antes de que nos sintamos Incómodos Provoquemos la multiplicación Y estemos Haciendo circular el agua Haciendo circular los puestos De liderazgo De forma Más dinámica Pero eso se da Cuando nosotros Programamos La multiplicación Cuando nos Atrevemos A soltar A nuestros hijos Y aplícalo A sus hijos Consanguíneos O a sus hijos Espirituales Y decimos Entiendo que puedes Hacer algo Distinto Vamos adelante Entonces para que Hay multiplicación Necesitamos planes A mediano Y largo plazo Para no detener El crecimiento Y por otro lado Quiero advertir A las empresas Familiares A las iglesias A los ministerios Donde todos Nos quedamos En un solo lugar Va a haber conflictos Va a haber conflictos Yo lo he visto Pastores que no se atrevieron A sacar a sus hijos A plantar Otras iglesias En otros países O a otros Departamentos Que luego los hijos Se quedan Y hay conflicto Entre los pastores Y los hijos De los pastores Hay conflicto Entre los nietos Porque hay poco reto Porque lo que era bueno Para la generación Para hace tres generaciones Ahora ya no alcanza ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengamos esos planes De mediano Y largo plazo Y estemos soñando Con lo que se puede lograr Abraham tiene esa visión Y en lugar de decirle A Lot Lot Dile a tus pastores Que no maltraten A los míos O viceversa Dice aquí el problema Es que necesitamos Una multiplicación Busquemos más tierra Número cuatro Para que haya multiplicación Es necesario Evitar Alejarme de Dios Y acercarme al mundo La historia De Abraham Y Lot Una de las cosas Que destaca Es que A Lot No le fue muy bien Pero no le fue muy bien Por el hecho De que se haya separado De Abraham No le fue muy bien Por lo que vamos a ver A continuación Génesis 13 11 Entonces Lot Escogió para sí Toda la llanura Del Jordán Y se fue Lot Hacia el oriente Y se apartaron El uno Del otro Abraham Acampó En la tierra De Canaán En tanto que Lot Habitó en las ciudades De la llanura Y fue poniendo Sus tiendas Hasta Sodoma Más los hombres De Sodoma Eran malos Y pecadores Contra Jehová En gran manera Que sucede En la práctica Lot Se aleja de Dios Y se acerca Al mundo Según entienda Mi inferencia Es que Lot No tenía carácter Cristiano No tenía carácter Espiritual Él era Una persona Que más Reaccionaba A factores Externos Que internos Cuando estuvo Con Abraham Abraham era su líder Y seguramente Él estaba cerca A Dios Y disfrutó De la bendición De Dios Porque estaba Con Abraham Pero que sucede Llega el momento En que Lot Ya no tiene ese líder Yo quiero decirte Si tienes un líder Si tienes alguien Que te está jalando Alguien que está Empujando Y diciendo Vamos Busquemos al Señor Aprecia eso Aprecia eso Hasta que Tú tengas Ese mismo Carácter espiritual De buscar la santidad De procurar Estar cerca de Dios Porque si Dios Te va a mandar A un proyecto Vas a tener Que tener Ese carácter Es decir Que por tu propia Pasión e iniciativa Tú lees la palabra Te metes en oración Estás atento A lo que Dios Está diciendo Pero puede ser Y tú tienes que evaluar Si no hay un Lot Dentro de ti Y eso quiere decir Y eso quiere decir Que si te vas De viaje Cuando no estás cerca De tu líder Empiezas a relajarte Espiritual y moralmente Eso es Seña de que No has desarrollado El carácter cristiano De un líder Eso le pasó a Lot Ellos se dan cuenta Si nuestros pastores Tienen problemas Y sabes que hace Abraham Miren un líder seguro Lot escoge ¿A dónde te vas a ir? Si tú te vas a la izquierda Yo me voy a la derecha Si tú te vas a la derecha Yo me voy a la izquierda ¿Qué quieres hacer? Entonces Lot observa No le pregunta a Dios Escoge lo mejor de la tierra Dice que Vio hacia La llanura del Jordán Y se fue Lot Hacia el oriente Y se apartaron El uno del otro Abraham Acampó en tierra de Canaán En tanto que Lot Habitó en las ciudades De la llanura Y fue poniendo Sus tiendas Hacia Sodoma Esto es algo peligroso ¿Sabes? Lot escoge Por su ojo Y dice Aquí está bonito Seguramente no le preguntó Al Señor Dos Se siente atraído Seducido Por estas ciudades Pecadoras Porque dice Mas los hombres de Sodoma Eran malos Y pecadores Contra Jehová En gran manera Pero que dice Con Lot Dice Fue poniendo Sus tiendas Hasta Sodoma Cada día se acercaba más Cada día se acercaba más Bueno Como eran Pueblos nómadas Cada día fue poniendo Sus tiendas Más cerca de Sodoma Y finalmente Lo encontramos viviendo adentro Ya había comprado su casa En la quinta calle 388 de Sodoma Calle principal ¿Cómo terminó dentro de Sodoma? Fue un proceso Paulatino Fue un proceso lento Pero termina viviendo allí Pero oigan la advertencia De la escritura Mas los hombres de Sodoma Eran malos Y pecadores Contra Jehová En gran manera Tú tienes que tener cuidado De que esto no te pase a ti Porque el mundo Es tan atractivo Y nos empieza a seducir Nos empieza a seducir Y si no tenemos cuenta De repente Hemos adoptado Los valores del mundo No tenemos la fuerza Para decirle a nuestros hijos Hijos Aquí se ama al Señor Aquí se lee la escritura Porque la Biblia dice Nosotros no hacemos esto Porque la Biblia dice Nosotros hacemos esto Un verdadero Abraham Un verdadero hombre de Dios Toma postura Y dice Yo y mi casa Serviremos a Jehová Y instruye a sus hijos en esto Un Lot Empieza a decir Es que uno no quiere Curtir a los patojos usted Es que no les quiero Ser tan estricto con ellos Porque si uno es muy rudo Con los patojos Los va a curtir De ir a la iglesia Entonces Me la llevo suave El nene A veces se emborracha Pero es buena persona He encontrado Sustancias prohibidas En vías de legalización En algunos países Pero Son de sus amigos No tiene Esa fuerza el papá Decir Hijos nosotros Servimos al Señor Y saben que Me ofrecieron una casa En oferta en Sodoma Está buenísima Pero nosotros no vamos A vivir ahí ¿Por qué? Porque tenemos otros valores No, no Él empieza a Transar sus valores Y termina Viviendo En Sodoma ¿Sabes qué? Para que haya una verdadera Multiplicación Debemos evitar Alejarnos de Dios Porque si nos alejamos De Dios Nos acercamos Al mundo Y es un proceso De seducción Y tú tienes que tener cuidado De tu propio corazón Y de tu familia ¿Qué vemos en Netflix? En ustedes Los medios nos están Desensibilizando Cada día vemos Cosas más terribles Cosas que antes Hubieran sido Escandalosas para cualquiera Ahora la tenemos Ahora la tenemos a un click Eso para nosotros ¿Qué está pasando Con nuestros hijos? Nosotros tenemos que tener El liderazgo de decir Hijos no vamos a hacer esto Y velar Porque nosotros Y nuestros hijos Estemos amando al Señor Ahora cuando nosotros Nos quedamos Con el Señor Nos quedamos con la gran bendición De saber Estoy cerca Del Padre Y donde yo esté Él me va A bendecir Abram lo sabe Por eso pone A su sobrino Lot a escoger Lot Escoge Yo me voy del otro lado Y Él sabe Que tiene la bendición Del Señor ¿Quieres que ese proyecto Sea de bendición? No permitas Que ese proyecto Te aleje del Señor No permitas Que la abundancia Te aleje del Señor Si tú vas Con el Señor Si lo haces Lo más importante De tu proyecto Entonces Vas a tener siempre Esa bendición Del Padre Pero Quisiera hoy Levantar La alerta Y las alarmas Y preguntarte ¿Acaso habrá Un lot Dentro de ti Que cada día Se está alejando Más Al mundo? Eso es Te estás alejando De Dios Mi exhortación Es acércate a Dios Y aléjate del mundo Pero como bien dice La escritura No podemos ser amigos Lo dice Santiago No podemos ser amigos De Dios Y del mundo Al mismo tiempo O te acercas A Dios Y al mundo Le caes mal O te acercas Al mundo Y le caes bien Al mundo Pero Estás quedando Mal con Dios Lot Toma esa mala Decisión Y termina Viviendo en Sodoma Lo terrible Es que cuando Y lo vamos a ver pronto Cuando sucede La destrucción De Sodoma Y Gomorra Lot No ha tenido No ha tenido Ni siquiera Influencia Sobre sus Hijas Ni sobre Sus Yernos Es un Es un Alguien que ha reaccionado No ha tenido el carácter De impregnar Valores Correctos En sus hijas Ni en sus nietos Pero Ni en sus Yernos Dice que cuando Él les advierte De la destrucción Parecía Como que se burlaba Señor Usted está hablando Eso no puede ser cierto ¿Verdad? Usted cree eso ¿Cómo va a creer? Lot no tuvo Esa fuerza Y número cinco Y esto es algo Importantísimo Para una multiplicación Para que haya Multiplicación Es necesario Verificar Que se tiene La bendición de Dios Que tú tengas La bendición de Dios Debe ser Uno de tus Medidores Uno de tus Indicadores Más importantes Dice el verso Catorce Y Jehová Dijo a Abram Después que Lot Se apartó de él Alza ahora tus ojos Y mira Desde el lugar Donde estás Hacia el norte Y hacia el sur Al oriente Y al occidente Porque toda la tierra Que ves La daré a ti Y a tu descendencia Para siempre Y haré de tu descendencia Como el polvo De la tierra Que si alguno Puede contar El polvo de la tierra También tu descendencia Será contada Levántate Ve por la tierra A lo largo de ella Y a su ancho Porque a ti La daré Abram pues Removiendo su tierra Vino y moró En el encinar De Mamre Que está en Hebrón Y edificó allí Altar A Jehová Algo que nosotros Debemos estar Constantemente Verificando es Señor Estás aquí Con nosotros Señor En este proyecto Estás acá Y eso es uno De los medidores Que queremos establecer Y yo les he pedido A mis hermanos Pastores Que estemos siempre Presentes Hay bendición De Dios Acá Hay bendición De Dios Y para los pastores Quiero decirles Vean ustedes Que los números No son importantes Para Dios Porque dice Tu descendencia Va a ser tan grande Que ni la vas a poder Contar Es decir Lo que no nos No nos debe importar Es tanto los números Como que Dios Este con nosotros Porque si Dios Este con nosotros La abundancia Va a ser tal Que hasta ni ganas De contar Nos van a dar O sea Va a ser imposible Poder contar Pero muchas veces Por estar contando Nosotros nos podemos Alejar de la presencia Del Señor Y perder su bendición Si algo necesitamos Nosotros es Verificar constantemente Que tenemos Que contamos Con la bendición Del Señor Y aquí Abraham Otra vez Vuelve a acercarse A Dios Y seguramente Esto fue En un tiempo De oración Que Dios le dice Alza tus ojos Y mira Desde el lugar Donde estás Hacia el norte Y hacia el sur Hacia el oriente Y al occidente Porque toda la tierra Que ves La daré A tu descendencia Para siempre Esto es multiplicación Le está diciendo Piensa en grande Abraham Piensa en grande No te limites A lo que Yo voy a hacer A través de ti Y le dice Haré de tu descendencia Como el polvo De la tierra Que si alguno Puede contar El polvo de la tierra También su descendencia Será contada Levántate Ve por la tierra A lo largo de ella A su ancho Porque a ti Te la daré Y Abraham Removiendo su tierna Tienda Vino a Eurón Y edificó un altar Abraham es un adorador A él lo que le interesa Ahora Aprendió Es adorar al Señor Y en la presencia Del Señor Él obtiene visión En la presencia Del Señor Es que él Escucha de parte Del Señor Que es lo que debe hacer Que debes hacer Como líder Para que haya multiplicación Vean la presencia Del Señor Y dile Señor que tienes Para nosotros Cuál es el próximo Proyecto que tienes Para nosotros Ya es tiempo De hacer multiplicación Hacia donde nos llevas Abraham En la presencia De Dios Concibe visión Para multiplicación Cómo vas a concebir Tus propios proyectos En la presencia Del Señor Y si tú Encuentras La presencia Del Señor Vas a encontrar Prosperidad Multiplicación Mucho fruto Porque es Su presencia La que hace Que los proyectos Funcionen Así que Cerrando Nuestro estudio De hoy División O multiplicación Obviamente Quiero invitarte A que seas Un multiplicador Y no alguien Que produce división Y para que eso suceda Tienes que poner A Dios En primer lugar Luego observar Que haya evidencias De fructificación Y abundancia Que Dios Este prosperando Aquello que tienes En tu mano Y si no Preguntarte Entonces ¿Por qué esto No está creciendo? Muéstrame Cómo hacemos Para que haya Haya fructificación Y abundancia Número tres Debe haber planes De mediano Y largo plazo Para no detener El crecimiento Que es lo que Dios Demuestra aquí a Abraham Mira Extiéndete Fe Ten visión Mira hacia el norte Y sur Hacia el oriente Y el occidente Quiero que tengas visión ¿Qué vas a hacer? Si yo te multiplico Es ahí donde tenemos Planes ¿Qué haría si esto Crecemos yo? Tenemos planes De largo plazo Para no Detener el crecimiento Número cuatro En ese proceso Debemos evitar Que esos proyectos Nos alejen De Dios Porque si nos Alejamos de Dios Nos acercamos al mundo Y eso es terrible Lot Perdió algo vital Su relación Con el Señor Número cinco Verificar Que se tiene La bendición De Dios Si usted quiere Que lo que Dios ha puesto En sus manos Siga creciendo Y multiplicándose Su preocupación Debe ser Señor Estás conmigo ¿Dónde estás? Yo te necesito Porque si tú Estás con nosotros Va a haber bendición Y va a haber abundancia Y si Dios No está en ese lugar Pregúntese Señor ¿Cómo hacemos Para que tú Estés con nosotros? Y sabe Cómo atraemos La presencia del Señor Con adoración Y Abraham lo sabe Si usted se da cuenta Inicia Poniendo un altar Y termina Poniendo un altar Abraham es un adorador Y ahí está la clave De la multiplicación Y la fructificación Y aquí está la clave Y aquí está la clave